Más de tres meses se tomó Petroecuador para definir la fecha de cierre de las operaciones del bloque Ixpingo-Tambococha-Tiputini-ITT, ubicado en el Yasuni, en la provincia de Orellana. Este lunes, el gerente subrogante del estatal, Reinaldo Armijos, señaló que el 31 de agosto de 2024 terminará la extracción de crudo del ITT para cumplir con la disposición de la Corte Constitucional, que otorgó un año de plazo, una vez proclamados los resultados de la consulta popular. Petroecuador, acordémonos que somos un ente ejecutor. Nosotros no ponemos ni las políticas, sino sencillamente hacemos que las cosas pasen cuando tenemos que las autoridades nos den las directrices. En la consulta popular del 20 de agosto, 5.500.000 ecuatorianos votaron a favor de mantener el crudo bajo tierra en el ITT. Con una producción aproximada de 45.000 barriles diarios, hasta agosto de 2024, Petroecuador prevé explotar 11 millones de barriles de crudo del bloque 43 en 9 meses. El desmontaje para cerrar los 225 pozos del ITT, desarmar 12 plataformas, una planta de procesamiento de petróleo, una red de oleoductos, costará más de 600 millones de dólares de lo previsto en un principio. El monto se triplicó. Va a costar muchísimo. El desmantelaje puede llegar a no menos de 1.800 a 2.000 millones. Aparte de todos los procesos que tendremos que indemnizar, otra cosa importante, procesos que ya no vamos a generar ingresos totalmente, se afecta el OCP. Para este proceso, la administración saliente de Petroecuador buscó el asesoramiento de una empresa de Noruega.